¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Georgetown, en la agencia de publicidad Elevation. Vamos a hacer unos retratos para mi amigo Pablo. Y bueno, la idea es que nos hemos traído prácticamente todo el estudio aquí. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, en el sentido de que no vamos a usar solamente flash. Vamos a usar, además, luz continua. El equipo que tenemos aquí para apoyarnos con la luz continua es de Cowboy Studio. Es una marca bastante económica, pero hace un material que es apropiado y es fácil para trabajar. Este kit que veis aquí vale unos 160 dólares. Y realmente no es bueno para localización, para llevarnos a un sitio donde no haya tomas de corriente, evidentemente. Pero donde tengamos un entorno controlado y donde podamos conectarlos, pues realmente nos apoya bastante. Y vais a ver ahora cómo trabajamos y qué resultado tenemos con ellos. Vamos a hacer un estilo de cuatro luces. Entonces, tenemos estas dos de apoyo. Tenemos el flash principal que está aquí arriba, que es uno de los pulse y buff con los que trabajamos habitualmente. Y luego detrás vamos a trabajar con uno de los flashes con los que trabajamos habitualmente, con el SB900. Y vamos a tenerlo justo detrás para crear un acento en el fondo. Aparte de eso, pues tenemos un reflector que nos va a ayudar a hacer algo de relleno y a trabajar un poquito mejor la iluminación. Y luego en la parte de atrás, pues como siempre, papel, en este caso vamos a usar negro y nuestro kit para poder colgar el papel. Espero que os guste, vamos a empezar a trabajar ya y empezamos ya. Entonces, para que tengáis en cuenta cómo estamos trabajando, ya que tenemos la luz bastante controlada, lo que hago es disparar a 1.200 en cuanto a velocidad y a una apertura de 9. Porque lo que intento es tener a todo el sujeto dentro de foco. Entonces, la primera toma que vamos a hacer, ahí ya podéis ver que, bueno, tenemos un buen punto para comenzar. Veis lo suave que están las sombras y prácticamente pocos ajustes de momento. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, pues, cambiar un poquito la dirección de la luz y a partir de ahí, pues, seguir ajustando. Un segundo, pieza los brazos, ahí, justo, baja la barbilla pero un pelín medio centímetro, justo, ahí está, muy bien, genial. Una, dos y... Fantástico. Vale, un segundito. Muy bien. Vamos a probar de nuevo. Una, dos y... Nice. Muy bien. Genial. No, no tengo coño, te estoy diciendo que te pongas raro. ¿En serio? Déjame que me ajuste. Ok, dale. Ahí. Una, dos y... Justo. Genial. Muy bien. Vale. Bueno, pues, ahí veis un poquito lo que estamos consiguiendo. Yo creo que la foto tiene un montón de textura, tiene muchísima profundidad, una luz muy neutra. Y si veis la huella que tenemos en el ojo, creo que queda fantástica. Realmente es a lo que más nos ayuda el tener la luz continua, ¿no? Nos va a dejar una marca en el ojo que va a quedar muy, muy bonita. Entonces, vamos a seguir. Pablo, júntame las manos delante. Delante. Y gírate, gírate. Igual que estabas. Ahí está. Exacto. Y dame un poquito, levántame la cabeza. Ahí, más altivo. Genial. Una, dos y... Vale. Bájame un poquito la barbilla ahora. Ahí. Muy bien. Vale. Llévate una mano. Hazme algo interesante. Llévate una mano arriba. Como... Como cruzate. Ahí está. Pensativo. Fantástico. Una, dos y... Vale. Y esto no va a ser muy difícil. Entonces... Ríete bastante. Bastante más. Ahí. Genial. Muy bien. Mírame fuera. Mírame hacia la luz. Ahí. Muy bien. Divina. Y desde ahí los ojos a mí. Muy bien. Más risa, más risa, más risa, más risa, más risa. Muy bien. Cambio. Una, dos y... Muy bien. Y de nuevo. A ver. Vamos a darle bastante risa. Una más con bastante, bastante más risa. Genial. Ahí podéis ver el efecto como tenemos una luz muy, muy neutra. La luz le está entrando por todos lados y solamente hay que equilibrarla un poquito. Y bueno, pues ya habéis visto. Un setup realmente sencillo. No nos ha costado mucho y tenemos unos retratos que creo que funcionan bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Contento? Venga, vamos a probar un par más. Házmelo al revés. Déjame que te vea bien el cuello. Échate los dos brazos detrás. Vale. Y desde ahí gírame. Gira, 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 gira. Justo. Y mírame a mí. Y riéndote. Una, dos y... Ahí. Muy bien. Pues ya lo veis. Una sesión de retrato. Realmente nos ha llevado como aproximadamente 30-40 minutos preparar el montaje del estudio. No más de 10-15 minutos toda la sesión. Y Pablo va a tener fotos nuevas en Facebook dentro de poco. Eso ha sido todo. Escuchar al maestro. Escuchar al maestro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, ya sabéis, por aquí mismo me podéis encontrar en Facebook o en cualquiera de los otros lugares. Y nos vemos pronto. Chao.